Amores bajo el sol del Mediterráneo y los secretos de la mafia siciliana acaparan la atención del jurado este jueves en Cannes. El cineasta que ha creado escándalo en el pasado, Abdelatif Keshish, Palma de Oro en 2013 por la vida de Adele, regresa a Cannes con Mektub My Love, segundo capítulo de una saga comenzada en 2017. Nada filtrado hasta ahora sobre esta película, salvo que son los mismos actores con las mismas intrigas entre jóvenes que disfrutan el verano en el sur de Francia, aunque con una cruda escena para este largometraje de más de tres horas de duración. El director italiano Marco Bellocchio presenta una sangrienta guerra entre gángster con Il Traditore, El traidor, la historia verdadera de un mafioso siciliano, Tomaso Bouchetta, que fue el primero que rompió el secreto de la Cosa Nostra. Yo soy estado y resto un uomo d'onore. Son ellos que han tradido el ideal de la Cosa Nostra.